Ponte cómodo y goza de mi lectura. El reencuentro, escrito por Perla Granchester y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. 28 de enero 2021. Una colaboración especial en voz de César Daniel Lobo López. En este atardecer, sentada frente a la ventana, es imposible no recordar los momentos que viví contigo, Terry. ¿Cómo estarás? ¿Qué será de ti? Desde aquella triste separación te extraño y sueño con volver a verte y que me ilumino en tus bellos ojos azules. Y mientras recuerdo, suena en la radio una canción. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, motivo de una paz que ya se olvida. Anocheció y necesito saber. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. ¿Qué será de ti? Después de aquella noche fría, donde caminé bajo la nieve y sentía mi alma destrozada, regresé a Chicago, en donde me esperaba Albert, mi gran amigo en el apartamento de Magnolia. Yo le estaba ayudando para que recuperara la memoria y resulta que él acabó cuidándome a mí cuando se suponía, yo soy la enfermera. Lastimosamente, por influencia de la familia Ligan, fui despedida del hospital y a la vez ningún hospital de Chicago me dio empleo nuevo. Neil decía estar enamorado de mí y me invitó a salir, pero yo me negué. Y fue tanto su enojo que me tendió una trampa donde me hizo creer que Terry esperaba por mí. Fui llevada a una casa donde el muy tonto cabeza dura me dijo que me quería. De verdad, alguien le tiene que enseñar qué es el respeto y el amor, porque sinceramente, con esas actitudes, no creo que encuentre a una chica que de verdad lo aprecie. Si fuera su madre, le hubiera puesto unas buenas nalgadas al muy tonto. Me escapé por la ventana y salí corriendo. Regresé al apartamento. Fueron días muy difíciles realmente, no sabía qué hacer. Y una tarde, caminando, cuando ya no tenía más esperanzas, encontré una pequeña clínica que ayudaba a personas con necesidad. El doctor de esa clínica se llamaba Dr. Martin. Él me dio trabajo en su clínica y eso me ayudó mucho a sobrellevar mi tristeza. Albert se había marchado a pesar de que dijo que siempre compartiéramos todo. Solo deseo que se encuentre bien a donde él vaya. Todos los días llegan muchos pacientes. Puedo ver la necesidad y dolor de algunos, y eso me hizo recordar lo afortunada que soy en muchos aspectos. Me siento muy feliz de poder ayudarles. Pero una tarde llegó un coche que me llevaría a la mansión Arlite, donde descubrí que el tío abuelo William era Albert. Eso me dio una gran alegría. Me sentí cobijada y protegida por él. Todavía recuerdo mi reacción al girar esa silla detrás de ese gran ventanal en la mansión de Laywood. Albert, dije sorprendida. ¿Candy? Sí, yo soy tu abuelo. Y soltó tremenda carcajada rompiendo toda tensión. Caminamos luego por los bellos jardines de Laywood hablando de todo. Empecé a entender por qué siempre aparecí en mi vida cuando menos lo esperaba. Y me dijo que aclararía las cosas con la familia Ligan, que no me preocupara por nada. Albert me dijo que fuera al hogar de Pony. El estar ahí me ayudaría en esos momentos. Así que regresé. Y después de unas semanas, una tarde, hicimos una fiesta en compañía de mis madres, los niños del hogar, Archie y Annie. Y ese día también descubrí que Albert era mi príncipe de la colina. Fue una gran sorpresa para mí. Y también Annie me contó que Terry había vuelto a la compañía en Stratford y estaba de nuevo triunfando. ¡Candy mira! Me mostró el periódico donde había una reseña. Contra todo pronóstico resurge un nuevo talento sorprendiendo Terence Graham. Me alegro tanto por él, Annie. Pero es hora de gritarle gritar su nombre y decirle adiós. Desde mi pequeña colina grité adiós a mis queridos Stier, Anthony y a Terry. Aunque sabía muy bien que él no estaba muerto, debía enterrarlo en lo más profundo de mi corazón. Era por mi bien. Pensé en ese momento que eso era lo correcto. Después de que todos comimos fui a mi querida colina nuevamente al lado de mi padre árbol y pensé, ¿qué sería de mi futuro? Albert por su parte decidió apoyarme en la decisión que yo tomara. Pensé en estudiar un poco más, tener ahora conocimientos de fisioterapia, ya que un día un niño del hogar de Pony se fracturó, y vi lo importante de aplicar un yeso y lo importante que son las terapias y también que la señorita Pony estaba padeciendo de artritis. Le duelen mucho sus huesos. Así que estuve buscando información. Decidí ir a la Universidad de Miami y especializarme en eso. Hoy parto y es una mañana fría. Me despido de mis madres, siempre con sentimientos encontrados de tristeza por dejarlas y de alegría, porque hago lo que amo para poder estudiar, para ayudar a otros. Llegué a Miami sin contratiempos. Clima cálido. Estar cerca del mar me ayudaría a sanar mi corazón. —¡Ja, sí, ajá! Tú sabes perfectamente que eso es imposible, cabeza dura. Me dice mi propia conciencia, con un grito como el de Mary Jane. Sacudó la cabeza. ¡Claro que podré seguir adelante y no pensar en un mocoso engreído! Dije en voz alta. En la universidad todo marchaba bien. Mi compañera de cuarto y yo nos hicimos muy amigas, una chica muy bella y de gran corazón. Sara, que se volvió una gran amistad y mi ángel de la guardia. Una tarde de verano, salimos al parque. Ahí estaba un puesto donde vendían periódicos. Yo lo compré para leer y cuál fue mi sorpresa. Salía una nota en que Terry triunfaba en Broadway con la puesta en escena de Hamlet. Mi corazón se echó de alegría y se aceleró. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque, aunque me negara a mí misma, aún lo seguía amando. Sara, abrazándome, me dijo, ¡Ánimo, amiga! Solo el tiempo sabe cómo y dónde nos llevará el destino. Así fue. El año pasó rápido y, sin darme cuenta, pronto llegaría diciembre. Tenía planeado ir a pasar las vacaciones de Navidad al hogar de Pony. Lo que yo no sabía era que el destino me tenía preparada una gran sorpresa allí, esperando por mí. ¡Señorita Pony! ¡Señorita Pony! ¡Mire! Ha llegado una carta para Candy del joven Terrence Granchester, mencionaba la hermana María. ¿Sí recuerda que hace más de medio año salió en las noticias que la joven Susana había muerto? ¿Qué hacemos con la carta? ¿Esperamos a que ella llegue para pasar las fiestas decembrinas o se la mandamos a Miami? Esperemos, hermana María, respondía la señorita Pony. Es mejor estar cerca por si ella nos necesita. Nuestra niña sigue amando a ese joven. Nunca lo dejó de hacer. Sin siquiera notarlo, pasó el tiempo rápidamente. Era hora de volver al hogar a pasar la Navidad y año nuevo. Voy muy feliz. Viajé dos días en tren. En realidad, no es tan pesado. Disfruto contemplar los paisajes que el panorama me ofrece. Voy a mi hogar, el único donde puedo encontrar la verdadera paz. Estos días pusimos el árbol de Navidad con los niños, decoramos todo el hogar con bellas guirnaldas y hacemos bellos dibujos que son puestos en el árbol como decoraciones. No porque no tengamos dinero para comprar, sino porque es hermoso ver el bello pino decorado con cosas hechas por los niños y esas guirnaldas de palomitas que al final se comen la mitad. Es imposible no sonreír ante tal imagen. Preparó los regalos y todo para la Navidad. Todos los presentes del panza Claus llamado William Albert Arlite. La noche tan esperada llegó. Cenamos pavo, puré de patatas, ensalada fresca, refresco de piña y de postre pastel de manzana, especialidad de la hermana María. Llegada las doce de la noche, cantamos villancicos al niño Dios. Es el único día que se les permite dormir tan tarde, así que todo es una algarabía. Los niños y las hermanas abren sus regalos. Estoy tan feliz de poder mirar sus caras sonrientes. Después de acostar a los niños, la hermana María y la señorita Pony me llamaron. —Candy, necesitamos que vengas y tomes asiento —me dijo la hermana María muy seria. —¿Acaso hice algo? Pensaba preocupada. Las tres nos sentamos frente al pino y la chimenea que aún estaba encendida. —Hija —mencionó la señorita Pony—, quisimos que volvieras a casa para hacerte entrega de esto. —Sí, Candy —secundó la hermana María—, no pienses que es desinterés. Queríamos dártela personalmente. Es del joven Terrence Granchester, y pues no quisimos mandarla, sino dártela personalmente y decirte que siempre vamos a estar aquí para apoyarte y darte un consejo. —Te dejamos a solas para que la leas —dijo la señorita Pony al ver mi reacción y quedarme sin habla. Era una noche de nevada. Candy tomó aquella carta en sus manos. Temblaban, y su corazón latía a mil por hora. Es su letra, siempre con tan elegante caligrafía. —Querida Candy, ¿te estás cuidando? —Ha pasado ya un año. Pasado este largo periodo de tiempo, me prometí que te escribiría, pero después, preso de las dudas, dejé pasar otros seis meses. Sin embargo, ahora ya he reunido el suficiente valor como para escribirte esta carta. Para mí nada ha cambiado. No sé si llegarás a leer estas palabras algún día, pero quería que al menos lo supieras. Terry. Tomé la carta sorprendida ante las palabras de mis madres. Pude leerla y entender que en él nada había cambiado. Sentía lo mismo que yo. Abrazo la carta contra mi pecho, llorando. —Oh, Terry, yo también te amo, y en mí nada ha cambiado. A la mañana siguiente, les hago saber a la señorita Pony y a la hermana María lo que haré, y la decisión que he tomado. Mientras tanto, en Nueva York, Terry estaba de vacaciones de la temporada teatral. El final de la temporada invernal había llegado. Él miraba por la ventana. El día era frío. Él podía ver caer los copos de nieve. Le era inevitable pensar en una rubia pecosa y que quizás nunca le contestaría aquella carta. ¿Qué habrá pasado contigo? Mandé esa carta hace más de tres meses. Aún recuerdo mi indecisión en el correo al ponerla en el buzón. Creo que tu silencio me lo dice todo, pero nunca dejaré de preguntarme. ¿Qué será de ti? Candy, estarás casada. ¿Te habrás olvidado de mí? Porque para mí sigues y seguirás siendo mi persona favorita, mi mona pecosa la que me hizo conocer los sentimientos más profundos que pueden existir. Es hora de afrontar esta realidad y saber que sólo serás un dulce recuerdo. Con emoción y mariposas en mi estómago empaco las maletas. Es hora de ir en busca de mi destino, ese que está a la vuelta de la esquina. Para encontrar el destino debemos caminar, y aunque por momentos me siento muy atrevida haciendo esto, y dudé por un momento, la señorita Pony me dio un empujón después de que compartiera el contenido de mi carta con ella. Vamos, hija, no lo dudes. Él te dice tanto en esas pocas palabras, pero también tiene temor, por eso no se abre totalmente. Supongo, porque tal vez piense, ya haya alguien en tu vida, y decirte abiertamente te amo sería una falta de respeto a la persona con la que estuvieras. Ese muchacho es un caballero en toda la extensión de la palabra. No dudes más, empaca y ve, tu destino espera por ti a la vuelta de la esquina. Entonces, sin esperar, me dirijo en un tren rumbo a Nueva York. Llego a mediodía y me hospedo en el Hotel Place. Decido ir de compras. Quería estar muy linda para ese mocoso engreído dueño de mi corazón. En la tienda, mientras elijo un abrigo de color rojo, me encuentro con Eleanor Baker, quien al verme me saluda con euforia y alegría, preguntándome desde cuándo estaba en la ciudad. —¿Candy? Esta tarde, ven, te invito a cenar. Tenemos mucho que platicar. —Claro que sí, le respondo. En esa charla nos pusimos al día e hicimos una cita para que yo y Terry nos encontráramos. No puedo creer que ella sea mi cómplice en todo esto. Tengo tantos nervios. Regresé al hotel, me bañé, arreglé mis uñas en el spa, mi cabello y me puse un vestido verde de corte princesa, unos aritos y collar de perlas, un abrigo negro, el cabello recogido, guantes, maquillaje natural. Creo que si Annie me viera, no lo creería haciendo esto yo por mi propia cuenta, sin que ella esté detrás mío. Un taxi me llevó al restaurante donde ya Terry se encontraba en una cena con unos benefactores, ya que Eleanor ayudaba al Children's Hospital de la ciudad de Nueva York. Llegué al restaurante llena de nervios, solo porque Eleanor me dijo, —Mi hijo te ama, nunca lo ha dejado de hacer. Entendí que sus palabras, nada ha cambiado, significa que si me ama, y no era solo imaginación mía. Al llegar y entrar a la recepción, él estaba de espaldas. Yo me acerco y fingí un poco la voz. Creo que no soy tan buena actriz, pero no pude evitarlo. —¡Ahem! Buenas noches, señor Gran Chester. Él se dio la vuelta. Al verme quedó paralizado. Podría jurar que su corazón latía rápido y sentía la misma emoción que yo. Solo me dijo, —¿Qué cosa? ¿Estás aquí? Él me abrazó y acarició mi rostro. Con ternura mencionó mientras yo sollozaba, —Te amo. Todo este tiempo lejos de ti. Han sido años difíciles. Él derramó algunas lágrimas igual que yo mientras acariciaba mi rostro. —No chores, Terry, le dije. Estamos juntos ahora, y eso es lo que cuenta. Durante la velada platicamos, comimos, Terry pidió que los lleváramos al área del privado. Ahí había un piano. Él interpretó Claro de Luna, Historia de un amor, entre otras bellas melodías, solo para mí. Él se acercó y me invitó a bailar. Y así, puso sus labios en los míos con un beso dulce y tierno, lleno de tanto amor que quería que durara una eternidad. Luego me llevó a mi hotel, ya que yo no quise hospedarme con Eleanor ni ir a su departamento, por lo menos no esa noche. Al día siguiente, Terry me llevó a recorrer la ciudad y a andar en carruaje por Central Park, el parque más bello de esa enorme ciudad. Luego patinamos sobre hielo. Cada momento juntos era maravilloso. Era como si empezáramos a recuperar el tiempo perdido. Aún no hablábamos a profundidad. Nuestras miradas y sonrisas decían todo, ya que por fin disfrutábamos de nuestro amor. Así pasaron algunos días. Nos sinceramos y abrimos nuestros corazones uno al otro, diciendo tanto. Faltaban dos días para Año Nuevo y Terry tenía una gran sorpresa para mí. Eleanor Baker organizó una cena en su residencia. El duque de Grantchester, Robert Hathaway, su esposa, Karen Claines, amiga de ambos, estaban ahí. La casa estaba decorada con muchas luces navideñas, en los postes orquídeas blancas, velas en las mesas, la cena más exquisita, loma ahumado, arroz, ensalada, y de beber champaña y vinos. Llegando las doce sonaron las campanadas y todos brindamos el nuevo año. Entonces Terry dijo que iba a hacer un anuncio. Él se acercó a mí y me abrazó diciendo. Una noche de Año Nuevo te conocí. Aquella noche triste me sentía. Pero te conocí y me hiciste olvidar toda tristeza que había en mí. Ha sido mi faro de luz, mi guía y mi fuerza, porque por ti vivo y por quien sueño. Eres la mujer que con su dulzura conquistó mi corazón. Quiero pedirte hoy frente a todos si aceptas ser mi esposa. Él se hincó frente a mí, sacó una pequeña cajita de su bolsillo y me entregó un anillo en forma de corazón con un diamante azul. Y me dijo que le llamaban el corazón del mar. Elegí este anillo porque en el mar te conocí. Y tú eres mi amor. Y como el mar así de infinito es mi amor por ti. Él deslizó el anillo en mi dedo corazón. Yo lo abracé y deposité un beso tierno en sus labios. Todos los presentes aplaudían. Después de las felicitaciones, él me pidió que lo acompañara a caminar al jardín. Y a lo lejos escuchaba una música, una canción, que parecía contando nuestra historia de amor. Encontré un amor para mí. Cariño, sumérgete y déjate guiar por mí. Bueno, encontré una chica bella y dulce. Oh, nunca supe que eras tú quien esperaba por mí. Porque éramos niños cuando nos enamoramos. No sé lo que era. No renunciaré a ti esta vez. Pero, cariño, bésame lento. Tu corazón es todo lo que tengo. Y en tus ojos tú tienes al mío. Fue una noche mágica de un reencuentro de dos almas que estaban destinadas a amarse por la eternidad. Terry y yo pusimos fecha de boda el día 28 de enero en la Catedral de San Patricio, Nueva York. Contacté a Annie y a Patty, que fueron mis damas de honor. Terry habló con Albert, quien asistiría a la boda, mientras que Eleanor se encargó de todo. Los días pasaron rápidamente entre compras, pruebas de vestido, entregar invitaciones, para que todo fuera muy bello. Y llegó el día tan esperado. A que él y yo hubiésemos querido algo muy íntimo, fue una gran recepción. La crema y nata de Nueva York estaba presente, él por ser un actor y yo por ser la única hija del magnate William Albert Arlite. Había reporteros, ya que todos querían la exclusiva de la boda de la estrella de Broadway, Terry Grantchester. Arribé vestida de novia, con un bello vestido en tono marfil estilo sirena, una tiara en la cabeza, bellos aretes largos y brillantes, las damas de honor con vestidos azules, combinaban con las flores, no me olvides, que decoraban la iglesia. Terry vestía un esmoquín blanco con una corbata azul, que combinaba con sus ojos. Él es tan perfecto. Entré del brazo de Albert, quien al llegar al altar le dijo a Terry, te entrego a mi pequeña, hazla inmensamente feliz, porque ella se lo merece. La ceremonia transcurrió. Ambos nos juramos fidelidad, amor y respeto. Al salir de la iglesia, todos aplaudieron y nos desearon mucha felicidad. La recepción fue en una inmensa mansión de los hamstons, que tenía de fondo el mar. Todo estaba muy hermoso, había estatuas de hielo, champaña, muchos aperitivos y una cena gourmet. Ya como esposos, brindamos, bailamos y al final nos quedamos hospedados en una de las habitaciones de aquella mansión. Al llegar la noche me sentía muy nerviosa, ansiosa. Era algo que anhelaba, pero no puedo negarlo, estaba mucha penada. No tengas miedo, mi pecosa. Me dijo al oído Terry. Poco a poco fue quitando el vestido entre caricias y besos. Él iba pesando cada parte de mi cuerpo hasta llegar a mi pecho. La pasión iba subiendo cada vez más. Llegamos al punto donde el amor se convierte en pasión, donde en un vaivén de cuerpos nos entregamos mutuamente, llegando al éxtasis total los dos. Ambos nos miramos y nos dimos un te amo. Yo me levanté y a hurtadillas fui por un pedazo de pastel. Al regresar a la habitación se lo entregué y le dije, ¡Feliz cumpleaños, Terry! Él me abrazó y me dijo, ¡Eres mi mejor regalo hoy y siempre! La vida me premió al conocer a alguien como tú, mi pegosa. Quiero amanecer y anochecer contigo hasta que seamos viejitos. Eres y serás mi amor infinito. Un amor como el mismo mar. Fin 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.